Jaime, buenos días también a nuestros amigos oyentes y televidentes de Paceo, nos encontramos en el estadio donde este ambiente, bueno, de la población, muchas personas que vienen a hacer deporte, pero también ya en breve deben estar acá todo el plantel de comerciantes fútbol club, quienes a las ocho de la mañana están iniciando sus entrenamientos. Efectivamente, vamos a conversar nosotros con Fred Pérez Guzmán, el gerente deportivo de comerciante. Fred, realmente nos hemos emocionado con este partido porque era lo que esperábamos justamente, este resultado era ganar o ganar. ¿Qué tal, Salvador? Pro y contra, gracias por visitarnos aquí en el primer escenario deportivo de la región Loreto, que fue el estadio Maxausti. Sí, llegamos ayer, promediar cuatro de la tarde a nuestra ciudad, luego de casi diecisiete horas de viaje desde Guamachuco, pero felices, felices porque se ha dado el resultado, el paso importante para poder lograr nuestro objetivo, estamos a ciento ochenta minutos de hacer posible que este equipo que representa la región Loreto, esté en el fútbol profesional Liga Uno, el año veinte, veinticinco. Este miércoles tres y quince de la tarde con Juan Pablo. Correcto, son partidos de ida y vuelta, primero jugamos aquí en nuestra ciudad a las tres y quince de la tarde en el Max Agustin, y el día domingo, inmediatamente, el día domingo a las tres y quince también en el estadio municipal de Chongoyape, allá en en Chiclayo, jugamos el partido de vuelta. Ahora, se espera que toda la afición este miércoles, como siempre, le de su apoyo a comerciantes. Claro que sí, es el último partido del año que vamos, de de la temporada, que vamos a jugar aquí de local, aquí en el Max Agustin. Es el último partido, y qué partido diría, ¿no? Desde mi final, un partido de vida o muerte, ¿por qué? Porque dependemos de nosotros mismos para poder dar un paso sumamente importante aquí jugando de local, los goles valen, los goles valen, tenemos que ganar y y meter los goles que sean necesarios como para ir a jugar allá en Chongoyape con la tranquilidad. Ahora, Fred, yo estuve viendo, bueno, el segundo tiempo del partido, y el cambio o el ingreso de Diego Zafadi fue cuestionado, pero como que le tapó la boja al hacer el gol casi finalizando el partido. Salvador, esto es fútbol, esto es fútbol. Sabemos que muchas veces Zafadi pasa de villano a ser héroe, ¿no? Es decir, prácticamente desde que ha llegado Zafadi a nuestro equipo ha sido vaculeado, criticado, pero maleteado, maleteado, todo lo que quiera, pero ahí, en el momento que lo requeríamos, apareció con con la cuota de goleador que siempre ha sido, ¿no? Para callar mucha boca seguramente, pero esto es fútbol, igual, hace siete fechas que no ganábamos, y vamos a a una plaza difícil, acerca de tres mil doscientos metros sobre el nivel del mar, frente a un equipo muy competitivo como el Deportivo Yacobamba, y hemos sacado un resultado positivo, un partido muy complicado, que sí lo lo pudimos resolver en el en el minuto final, y nos dio pase precisamente para jugar esta esta instancia de semifinal que arranca este miércoles. Sabemos que vamos a jugar con un duro rival también, ya no es secreto a voces que es el equipo del que está ligado pues al presidente de la presión total del fútbol, pero igual nosotros vamos a sacar adelante este compromiso, este resultado, y por todo lo que se ha vivido previo al partido en Guamachuco, con amenazas de por medio, y una serie de cosas, ha hecho que el plantel se junte más, se sienta más el 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 ambiente de equipo, y eso es bueno, y eso es bueno, estoy seguro que vamos el miércoles a sacar un resultado positivo aquí en nuestra casa. Oye Fred, y ahora la presión supongo que para para Diego, para estos dos partidos va a ser, ¿No? De que tiene que demostrar nuevamente que él es el, digamos, el héroe, vamos a ponerle así. Sí, bueno, todos, 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 nuestros treinta muchachos que forman parte del plantel actual de Comerciante Fútbol Club, desde un principio están con la mentalidad clara. El fútbol es así, tienes momentos buenos, rachas malas, pero siempre llega el momento que rompes el hielo, ¿No? Ya se ha roto el hielo en en Guamachuco, y ahora sí, yo sé que no hay nadie quien le pare este equipo, de acá para hasta conseguir el objetivo, hay un equipo muy competitivo, ha llegado un plantel, un comando técnico de mucha experiencia, que le ha dado frescura al plantel, y esto es bueno para poder nosotros mirar con optimismo todo lo que se viene, sobre todo estos 180 minutos. Qué bueno, Jaime, Fred está de repente acá, si usted desea hacer alguna inquietud. Buenos días, buenos días para todos tus seguidores. Sí, sí, estamos corriendo con la parte organizacional, entenderás que recién llegamos ayer, hemos jugado el domingo, inmediatamente se ha programado, hemos jugado el sábado, inmediatamente se ha programado este este compromiso para el miércoles, a una primera instancia habíamos solicitado a la federación si podía correr un día más, pero imposible, se juega sí o sí este miércoles, hoy día deben deben estar llegando ya las entradas impresas, al mediodía a nuestra localidad, para que en horas de la tarde, entiendo yo que a las cuatro de la tarde ya se puedan poner a la venta, en un momento más, a través de nuestra página oficial, vamos a a dar indicaciones de los lugares donde se van a vender, de la hora exacta que va a comenzar la venta porque va a haber mucha demanda, entiendo, sí, ya se han establecido los precios, occidente, adulto treinta, menor quince, en la tribuna oriente veinte adulto, diez soles menores, y en las populares se mantienen los precios, diez soles, populares norte y sur, diez soles adulto, y cinco soles menores, entiendo que va a ser un lleno total, este miércoles, el estadio Max Agustín. Fred, ¿podrías reservar dos entradas para que la producción de pro y contra compre dos entradas y sorteemos dentro con nuestros seguidores? Porque lo que no se entiende muchas veces es que no solamente, el fútbol no solamente es la pelota, el fútbol no solamente en Iquitos es comerciantes, es el vendedor de la esquina, es la aerolina, es el hotel, es el vendedor ambulante, es el niño que goza con el fútbol, entonces si logramos que Iquitos vuelva a ser una plaza de fútbol profesional, hay que entender que ganamos todos y medios de comunicación, periodistas deportivos, no deportivos, dirigentes, futbolistas, entrenadores, todos ganamos, ¿no? Claro que sí, Jaime, eso deben entender nuestras autoridades, ¿no? El fútbol no solamente, o este tipo de eventos que se dan aquí en el estadio Max Agustín de fútbol profesional en esta oportunidad de Liga 2, no solamente se cierra en torno a lo que sucede en el estadio, esto mueve la economía de la ciudad, esto mueve mucho a la región. Si Liga 2 se está moviendo bastante, imagínate tú, ¿qué es lo que va a ocurrir con la presencia de un representante de Loreto, en este caso comerciante de fútbol club, en Liga 1 profesional? La economía va a registrar un aumento... que vende productos aquí en el estadio, mucho, mucho se mueve la economía, y estoy seguro que con la presencia de Liga 1 esto va a superar, definitivamente. Diego Zafadi es el héroe hoy mismo, pero cuando en la página, en las redes sociales de comerciantes publicaron la fecha de su cumpleaños, le llovió sobre mojado, es decir, el fútbol, pasas de héroe a villano, con mucha facilidad. Como gerente deportivo, Fred, ¿cómo te sientes ahora? ¿Héroe o villano? No, es más, lo de Diego, es decir, nosotros en ningún momento tomamos la decisión, Jaime, de retirarlo, ¿no? Porque incluso ya en varios medios decían que Diego Zafadi ha sido retirado por la dirigencia de comerciante por bajo rendimiento, eso nunca se dio, ¿no? Simplemente algunos medios lo sacaron por la crítica mismo que ellos hacían hacia el jugador. Nosotros hemos tenido mucho cuidado al momento de elegir a los 30 elementos que forman parte del plantel. Algunos desde el arranque, otros en medio campeonato, y otros en esta recta final, seguramente están despertando el poder futbolístico que tienen dentro de cada uno, ¿no? Lo de Zafadi, un jugador que que tiene roce a nivel de liga uno, lo hemos contratado para que precisamente haga lo que lo que normalmente hace un nueve, ¿no? Un delantero, que es goles. No ha estado en las fechas anteriores, seguramente fino, le ha costado mucho, porque él ha venido de una temporada anterior donde no ha tenido mucha mucha presencia futbolística, pero sí, al momento que lo requeríamos, ahí se hizo presente, porque nosotros en el partido en Guamachupo nunca renunciamos a a poder resolverlo en los 90 minutos, ¿no? Tal vez el rival ya estaba pensando en en los tiros penaltis, ¿no? Pero nosotros nunca renunciamos al triunfo, por eso que el comando técnico muy atinadamente decide, decide esos minutos finales meter a un delantero para buscar por ahí el triunfo y se dio, y se lo hace Diego, pues no, Diego, que que ha sido un chico muy perseverante, ha sido vapuleado definitivamente, pero esto es cosa de fútbol, Jaime, tú también conoces mucho esto, es cosa de fútbol, hoy eres héroe, mañana villano, vice versa, ¿no? Igual, esto estoy seguro que esto unifica al plantel, el equipo está muy muy compenetrado con lo que quiere. La interna está mejor. Claro. Claro, claro. Que la interna está mejor, el ánimo de la gente en el equipo está muy bien. Sí, la interna está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, estas situaciones que hemos vivido nosotros en Guamachuco, con las amenazas, no solamente a los jugadores, a los familiares de ellos, tuvimos que que hacer posible la presencia de del jefe de seguridad de la Federación Peruana de Fútbol, se fue hasta dicha localidad para darnos protección, hicimos la denuncia a la comisaría de Guamachuco de estos hechos que sí, tenemos pruebas para, lo hemos podido fundamentar, y pese a todas estas situaciones, ¿no? De que llegamos al hotel y no nos dejaban dormir porque se, toda la mañana se pusieron a reventar bombardas ahí, de, a unos metros de, de la concentración. Todas estas situaciones que se han dado, y ahora, post triunfo, ten la seguridad que este equipo está más unido que nunca, y este equipo está, eh, con la mente, y el corazón, con muchas ganas de sacar adelante, eh, este partido inicial que tenemos este miércoles acá en Iquitos, y luego, ir a buscar nuestro ascenso allá, el domingo, en el estadio municipal de Chongo Yape. Bueno, muchísimas gracias, Fred, y suerte a todo el equipo, y a toda la dirigencia que se ha empeñado en que vuelve el fútbol profesional acá en Iquitos, y con eso ganamos todo. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias, Jaime, gracias por el contra. Gracias, Salvador, también. Dialogamos con Salvador, ya hemos conversado con Fred Pérez, eh, Salvador, que ha estado varias veces en inglés, tengo más saludos.